Bueno, hay una charla, hay una plática con ellos, con todos los clubs que desarrollan actividades al aire libre, que bien pueden mantenerse y hay otras que no pueden desarrollarse. Si se delimitan perfectamente las que sí pueden llevarse a cabo, no habrá ningún problema. Gracias por ver el video.